Marcos Marcos le pidió que presentara a Marcelo Véal y es para mí un increíble honor presentarlo conozco a Marcelo casi ni siquiera mío que era así, la de que se ha escuchado bueno, pero habría tenido 19 años porque no era adolescencia él fue amigo de Jacques Valls yo me considero también en Nueva York Valls por lo tanto compartimos muchísimas cosas ha sido merecedor de muchísimos premios déjenme decir nada solamente uno es el premio que otorga el STP entre otros muchos premios hablaba del Congreso Internacional sería... acabaría la mitad de la conferencia hablaba de sus estudios pero aparte de ser un extraordinario matemático es una increíble persona accesible es un expositor increíblemente premios sabe que si le hace una pregunta de matemática te hará una respuesta nítida, completa y eso ya lo va a hablar de Marcelo porque se va a poner rojo entonces mejor no... va a hablar de productos de matrices aleatorias que sistemas dinámicos el mundo no comunica adelante Marcelo muchas gracias Alberto pues es un gusto volver a Cuernavaca hace 17 años que estuvo acá la primera vez en la inauguración de la Unidad de Acá en el año 2017 y es un gusto volver a esta palabra calendaria nunca la última vez estuviera más ecológica pero... sigue calendaria bueno, les voy a hablar de un problema muy clásico en dinámica y en teoría orgánica que es el estudio de productos de matrices aleatorias vamos a suponer que tenemos una familia paréntesis finita de matrices dos de matrices paradas que es el grupo de matrices e por d con determinantes distintos de 0 y para cada una de estas matrices vamos a considerar una probabilidad de 1 bien son números positivos y la suma estrictamente positiva de la suma de... lo que hacemos es pues elegir a la caso matrices en esta familia es decir que tenemos una sucesión de variables aleatorias y corta e i n una variable aleatoria con valores en el tipo y sin palabras sencillas lo que hacemos es elegir sucesivamente una de estas matrices con probabilidad pj de elegir a j y las sucesivas elecciones son independientes e independientes se puede hacer se puede hacer más general que independientes pero este se previene casi bien y un torero muy clásico de Hustenberg que es que es del año 60 que dice que si multiplicamos los resultados existimos y tomamos la norma la norma la norma acá es la norma como operador la norma de una matriz es la máxima dilatación y tomamos la norma pues la norma va a crecer puede crecer exponencialmente a una taja bien definida en términos precisos y tomamos el logaritmo y el line es la taja exponencial de crecimiento y es la taja crecimiento de la norma pues el límite existe son números que han dado plus y y este número es independiente de las elecciones casi igual y el límite es igual a la plus que existe y es igual a la plus para casi todas las elecciones casi todas las elecciones además existe otro número lambda menos que tiene la misma propiedad pero no para la norma sino que es para la codorma la codorma ya es lo mismo excepto de que tomamos la yesa esta gen de 1 y tomamos el inverso de la norma significado geométrico de la norma la codorma cuando tenemos una matriz y la tomamos la esfera unitaria la imagen de la esfera unitaria por la matriz es el elipsoide la norma es esto y la codorma es esto la máxima dilatación esa es la la máxima dilatación es la norma y la mínima dilatación es la codorma la inversa es la norma de la codorma en el caso 2x2 la lambda menos es igual a la inversa la lambda cruz no necesariamente si el determinante es 1 si el determinante es 1 entonces el producto de la norma por la codorma pero preguntas lim o lim sub lim el limite existe y es independiente es un tema fantástico que es basado en toda una teoría de productos de matriz de la norma perdón ¿es así el lugar? en general no en general no voy a dar unos cuantos ejemplos voy a poner acá y voy a utilizarlo después ejemplo 1 vamos a suponer que tomamos dos matrices la primera es 3 0 0 1 tercio la segunda es 2 0 1 medio 0 de 0 es 2 y con probabilidades pegamos 1 medio y que 2 igual a 1 medio y aquí se puede jugar un poco porque son matrices necesarias matrices diagonales se puede jugar un poco por ejemplo si tomamos un vector horizontal la mitad del tiempo le vamos a aplicar la matriz a 1 la cual multiplica al vector por 3 la otra mitad del tiempo será la matriz a 2 lo cual divide el vector por 2 es decir que en promedio tendremos un crecimiento exponencial como de 3 o 2 logaritmo y esto es el lambda y esto es el lambda esto es un medio ¿eh? sí, ¿no? y el lambda menos en este caso las matrices son determinadas de 1 entonces sin 2 no es la primera esa logaritmo involucrada es el simétrico A es un medio logaritmo 2 3 simétrico la suma lambda plus un ejemplo un poco más el unífero es cuando a 1 es digamos 2 0 0 medio y la 2 en la puntuación de pi sobre 2 1 por 2 lo que pasa es que a cada vez que aplicamos la matriz a 1 el vector horizontal va a enaltarse la taca 2 ¿de acuerdo? yo no entiendo por qué es logaritmo no sé si es logaritmo no pero pero tienes 3 medios a la n lo que está dentro entonces tienes que tomar 3 n por 2 2 menos n por 2 sí y eso le va a dar lo que dice lo que dice allá no sé ok sí ¿verdad? sí o el 2 entonces para un vector lo que pasa es que cada vez que aplicamos el matiz a 1 se va a dilatar con un factor 2 mientras tanto los vectores verticales se están contraiendo por un factor medio pero cedo temprano vamos a porque es un proceso aleatorio cedo temprano vamos a aplicar la matriz a 2 la cual rota el sistema y hace que el horizontal se torne vertical y el vertical se torne horizontal ¿de acuerdo? y a partir de ahí mientras apliquemos a la matriz a 1 estaremos dilatando el vector que antes era vertical ahora se puso horizontal y se está dilatando y lo mismo a la vez con el otro ¿de acuerdo? bueno hay que hacer un carclus es un ejercicio que se puede hacer en casa solo y el resultado es que la matriz igual a la matriz es 0 el efecto combinado de la tensión y la mutación más el hecho de que cedo temprano los roles se cambian así que al final no haya crecimiento ¿de acuerdo? ¿y dependiendo de B? no no con tanto que cedo temprano se pueda aplicar la matriz a 2 con tanto que B2 sea positivo de verdad que yo puse acá la condición que sea estrictamente positivos pero podríamos lo imaginamos en un programa un poquito más general en el cual permitimos a los presos que son cero pero lo que pasa en ese caso es que lo que acabo de decir ya no es válido porque si la matriz a 2 tiene problemas de hacer nunca se va a utilizar y en ese caso nos quedamos sencillamente con el producto de esta matriz es decir que en ese caso el grande a plus será el logaritmo de 2 el grande a menos el menos el logaritmo de 2 ¿de acuerdo? lo que eso muestra es un ejemplo muy sencillo pero muestra que y hay ejemplos mucho más sofisticados que en general en este número lambda plus y lambda menos lambda más y lambda menos puede variar de manera descontinua con los datos del programa en ese caso por los pesos pero es el ejemplo más sencillo que yo conozco y hay ejemplos hay un montón de gente mucho más sofisticados pero con disutilidad hay mucho más pero de peso depende también o de peso depende bien o tu veas y cuál es el problema el problema es esto es algo que hicimos con un estudiante del libro Carlos Roque en el caso de la línea sin el 2 con la doctora Ávila y de la línea y Alex es que en general el problema es que la función que a la matriz es a 1 a n que 1 que asocia lambda más menos es con 2 ¿es complejos para las matrices? pueden ser reales o complejos uno no va a ser el número no hay la diferencia ¿la el cuerpo canvexo para el número infinito? bueno es como el cuerpo canvexo finito que no sé si pero para el el convexo de probabilidades inicie si puedes que la suma de los objetos sea mayor que un día en general se puede considerar se puede considerar una probabilidad cualquiera probabilidad mu en el grupo de las matrices cualquiera en este caso en este caso la probabilidad relevante es la probabilidad de la suma de j la masa de dílar por la j que determina cuáles son las matrices que tenemos el derecho de utilizar y con cuál peso se puede reemplazar con cualquier probabilidad en el grupo de matrices con su proteína en su imagen es decir que podemos utilizar matrices hasta visita para allá y en este espacio con la topología ahora tengo que explicar cuál es la topología acá es la topología de las matrices naturales de los coeficientes acá está la topología que dice que nu está cerca de moon si primero están cerca de moon en la topología de moon y el soporte el soporte de moon está cerca del soporte de moon en la topología de la hauble es el riesgo continuo en este caso es el riesgo continuo porque en este caso moon sería delta directo a 1 mientras que de moon sería como p1 entonces a 1 más que 2 de la hauble es decir el soporte de moon es formado solamente por la matriz a 1 para que esto estuviera cerca de la topología de la topología de la fausa tendría que estar subterrido en una pequeña densidad y no porque además tiene otros años que sabemos la topología débil no sé a qué punto todo el estrella y el débil lo que es el débil sí dos medidas están cerca en la topología débil si las integrales de las funciones continuas son cerca respecto de una y dos conjuntos compactos están cerca en la topología de hauble si cada uno de ellos está contenido en la delta de cidad y se les decía en la segunda exactamente en este tipo disculpa ¿cuál es el punto en donde está más difícil el tema que te mostró? pues es un tema viejo que se empezó a probar hace 30 años les voy a decir la parte fácil que es la parte que yo lo hice y después les diré cuál es la parte de verdad difícil que es patrísimo nosotros claro la conclusión es misma la conclusión es misma la conclusión es misma la función que cada lucho es más o menos es un día ¿No piensan de alguna invalianza de la métrica con respecto a nada, no lo que es? Cuando las matrices 6 son no negativas, reducibles, ¿la LAMAS tiene alguna relación con los valores perroles? Sí, sí, en ese caso el programa ya era conocido, de hecho en ese caso se sabe que LAMAS es una función analítica de la matriz, y eso, yo creo que si preguntamos a David Rubén, ya lo sabía, pero seguramente yo va a teres lo probado de manera diferente. La dificultad, el caso difícil para contestar, eso lo voy a explicar, porque el caso más difícil es cuando, es el caso un poco raro, cuando las matrices están de acuerdo en tener un espacio propio. En general si tomamos matrices distintas, no hay ninguna razón para que tengan un mismo espacio, un espacio propio, un espacio común, y eso es el caso más difícil. Si estamos fuera de eso, todo varía de manera diferenciable, de hecho que hace un curso analítico, un poquito más de otras, varía de manera menor. Por eso los dos ejemplos que puse acá, a pesar de que sean muy sencillos y buenos para hacer los tablas, son muy sencillos, de hecho es muy difícil. Si tú piensas este caso, que no es idéntico de valores propios, valores de su espacio propios, NU, LAMBDA y NUMENOS varían real analíticamente. Esto es un poco más generales. La familia de los dos ejes, la familia, es invariante por las dos ejes. ¿No sabes? Es un poco más general de los dos ejes. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Decimos que el sistema es reducible si hay una familia finita en esos espacios que es invariante por todas las dos ejes. ¿De acuerdo? No son necesariamente cada uno de ellos fijos. No me pasa que ese es el caso. Si estamos afuera, si el sistema es lo que se llama fuertemente irreducible, entonces la variación es analítica y todo. El próximo paso es explicar un poco de la tecnología que tenemos para tratar la situación en tu muestra. ¿Cómo uno pone las manos en estos números? El lambda más, el lambda menos, que llamamos los exponentes en diálogos. Y la idea central es la noción de medidas estacionarias. Es un concepto muy general en procesos estocásticos. Yo voy a considerar el caso lineal que es relevante acá. Siempre que tenemos una matriz, podemos hacerla agir en un muestra. Mirar su acción en el espacio, en las medidas del espacio constructivo. Tomamos el espacio constructivo. En el D. Hay una circunción natural de la matriz en ese espacio. Y si tenemos una probabilidad acá, una medida de probabilidad en ese espacio, podemos definir su imagen por la matriz que llamamos estrella de eta, que es definida así. La medida de un conjunto meso de libre K, un conjunto meso de libre B, es por definición la medida eta de suprema dentro de la matriz. ¿De acuerdo? Cualquier transformación, en este caso, en la matriz en el espacio proyectivo, define una acción de medidas de esta manera. La medida G estrella eta de un conjunto meso de libre, es la medida eta de suprema. ¿De acuerdo? Y decimos que la eta que es estacionaria, es muy estacionaria. Es muy estacionaria. Si, cuando tomamos G estrella eta de B, y hacemos el promedio sobre todas las matrices posibles. Es decir, tomamos la integral respecto de mu. Mu es una probabilidad en el espacio matrices. Cuando hacemos el promedio, el resultado es lo que teníamos antes. ¿De acuerdo? Tomamos la imagen de eta, por todas las matrices posibles, tomamos el promedio, y resulta que el promedio es la medida que teníamos al comienzo. Para todos. Medidas. ¿Puede ser para las mañanas o también? Si, si, si. Para todo o sea. Esto hace sentido en general. ¿Puede sentido en todo? Lastimablemente, en un momento he creído que las mañanas serían la solución para el problema. La verdad es que sí que hemos tenido y no lo ha sido. Así que no estoy muy contento con la clase mañana. Pero sí. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque hay un teorema de Furzenberg que dice que si conocemos las medidas estacionarias, conocemos que los disponemos. En particular, en lambda más, se puede calcular de una forma, se puede calcular así, ¿no? El máximo de los valores de la integral de phi, de mu, de phi, de g, de mu, e, etc. El máximo sobre todas las medidas es muy estacionales. El máximo sobre todas las medidas es muy estacionales. ¿Vale? Calcular el grupo lineal por el espacio proyectivo en r, que es una función real, que a cada g y b se refiere en el logaritmo de g aplicado en b por r. La función dilatación calcula cuánto la matriz g dilata o contrae a la dirección b. B es un elemento proyectivo y al mismo tiempo para mí es un vector, al menos un factor. Acá, b es el representante de un resultado cualquiera de esa dirección. Si empiezas a escalar, se muere, ¿no? Si. Por eso, divido acá. Exacto. ¿Vale? Entonces, tenemos esta función muy especial y lo que dice el teólogo de Fusterberg es que, el lambda más, se puede calcular como el máximo, el valor máximo, las integrales de esta función, el máximo tomado sobre todas las medidas estacionales. La moral es, si conocemos las medidas estacionales del sistema, conocemos a las funciones del lambda más, hay una forma dual para el lambda. Y eso tiene consecuencias inmediatas. Por ejemplo, una consecuencia inmediata es que la función que a cada mu asocia a la más mu, o el contexto inicial de las matrices, es siempre serie continua superiormente. Y la razón es que es el máximo de funciones que varían continuamente con el lambda. Todo el máximo de funciones continuas, ¿sí? ¿Es posible que el máximo se alcance alguna vez? El máximo siempre se alcance. Sí. El conjunto de las medidas estacionales es cerrado, es un compacto, la topología débil es TESLA. Y, por ejemplo, por eso yo escribí máximo y no supremo. El máximo siempre se alcance. ¿Y siempre hay muchas? Suele ser uno. ¿Suele ser uno? Sí. De hecho, en general, hay otro teólogo de Fusterberg que dice que si tenemos una situación irreducible, en el sentido que yo mencioné antes, entonces la más es igual a la integral para toda medida estacional. Pero frecuentemente hay una medida estacional. ¿Y si comuta es simplemente teoría hervática usual? Sí, sí, sí. ¿De verdad? La gracia acá es que no comuta. Es que no comuta. Exacto. Sí, sí. La teoría hervática no mutativa, como mencionó Alberto en el comienzo. Eso es lo que hace divertido. Bueno, entonces tenemos la situación siguiente. Para cada, vamos a suponer que tenemos una asociación mu k convertiendo a mu. Yo quiero hablar de continuidad. Ya expliqué que semicontinuidad es característica. Tenemos siempre. Pero vamos a profundar el análisis. Vamos a suponer que tenemos una asociación con el fin de mu. Para cada valor de k sea eta k una medida mu k estacionaria, tal que, optimal, tal que la integral de phi de mu k de eta k sea igual a mu k. Lo que decía yo antes, el máximo sea i, si es alcanzado, ¿no? O sea, está acá una medida en donde el máximo es alcanzado, ¿no? ¿De acuerdo? El espacio de medida de la probabilidad y el proyectivo, el proyectivo es un espacio compacto. Por lo tanto, el espacio de medida de la probabilidad y el proyectivo también es compacto para la probabilidad de la estrella. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo suponer, al menos de tomar una subsecesión, podemos suponer que, podemos suponer que esta k converte en alguna medida esta en el proyectivo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hay un lema que dice que, entonces, la medida eta es necesariamente, es un hecho, eta, es necesariamente mu k estacionaria. Entonces, y por otra parte, esto, las integrales que tenemos van a coger phi para la integral de phi de mu k de eta. Y eso es solamente la definición de topología de b. Entonces, por construcción, esto es el lambda más de mu k. Y lo que tenemos es que el lambda más de mu k, que es igual a esto, convierte hacia ese número. Hay dos posibilidades. Puede que tengamos suerte y que la medida estacionaria que hemos obtenido también sea máxima, también sea optimada. Puede que esto sea el lambda más de mu k. Y entonces tenemos continuidad. Pero claro, puede que no hace. Puede que sea un poco más bajo, pasa como no hace. Y ahí tenemos la semi-continuidad. La semi-continuidad. Lo que me lo van a hacer, furstenberg, Kesten y Kiefer, perdona, en el año 83, esa es la base de la teoría, fue que en este caso, si pasa eso, en este caso, en este caso, existe un subespacio de RDM, con cuatro propiedades. Primera, es invariante por todas las matrices. Para casi todo, para mu, casi todo, en este caso. Además, la medida que hemos encontrado acá, da peso positivo a M. Yo voy a discutir un poco de ejemplos para explicar el contenido de este término. El tercero. El límite. El límite. Mejor lo pongo acá. El límite. El límite. Gracias. 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 Entonces, en el caso que queda, hay algún subespacio vectorial de RD, que es invariante por casi todas las matrices, una suma de autoespacios, espacio propio común, casi todas las matrices, la letra del apensipositivo, aunque es un subespacio, aún acá hay una pequeña trampa de mutación, todo subespacio vectorial de RD se puede ver como un subjunct de proyectos. Acá, representa a subconjuntos. Y este subespacio es la L que llamamos la propiedad de semostre y contraste. Tiene una propiedad adicional, adicional, que es que cuando miramos al crecimiento de la norma, de las imágenes, de vectores, si el vector no está en conjunto, el crecimiento es máximo, si no, no es máximo. Ejemplo, acá. Le puso un... ¿Qué propiedades tiene este sistema con pesos en medio y medio? El subespacio, el eje vertical, este eje, es invariante por las dos matrices. Por esta y por esta. El eje horizontal no, porque yo puse el 1 para que no fuera invariante. ¿De acuerdo? Entonces, L es invariante. Además, si yo miro el vector de L, la mitad del tiempo le voy a aplicar el factor 1 tercio. La otra mitad, el factor 2. Es decir, que la tasa de crecimiento para este vector será de un medio logaritmo de 2 por 3. Para cualquier otro vector que no esté en N, hay que hacer una pequeña cuenta, pero el 1 no es la verdad, no es importante. Lo que va a pasar es que la componente horizontal, la mitad del tiempo le vamos a aplicar 3, la otra mitad es en medio. Para vectores que no estén en N, el crecimiento será un medio de logaritmo de 3 por 2, que es el de lambda más. Y es el menor de lambda más, de hecho es simétrico. ¿De acuerdo? Entonces, este es el espacio, es invariante y muestra el contrario. Este es un candidato al tipo de situación que tenemos acá. Ahora un ejemplo distinto, completamente distinto. A 1 es 3, 1, 0, 1 tercio. A 2 es 1 medio, 0, 0, 2. La diferencia es que el 1 ahora se trae allá. ¿Qué pasa ahora? El vertical ya no es invariante por este elemento. En la horizontal sí que es invariante. En la horizontal, la taja de crecimiento es un medio de logaritmo de 3 por 2, igual a lambda más. Es decir, que este no es mod de contrato. Entonces, apuntando lo que les he contado hasta ahora, este es un punto de continuidad para la función lambda más. Porque en esta alternativa tiene que estar acá, porque si estuviera acá, tendríamos un espacio invariante de mod de contrato. El único invariante es el eje horizontal, lo cual no es nada. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera este es el peor tipo de elemento que tenemos aquí. Y, en parte, por el otro ejemplo que estaba acá antes. Entonces, afortunadamente, el equipo de la aparición de los 15 años muestra sería una descontinuidad de hecho. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, la parte inipotente siempre no reventa para nada, ¿verdad? Es una teoría exponencial. La parte inipotente después es subexponencial. Y no utiliza ninguna de las descomposiciones clásicas de matrices, como por ejemplo, forma polar o descomposición, nada, ¿no? De alguna forma, la forma de Jordan está incluida, pero uno podría hacerlo, vamos, sin saber. Entonces, la parte difícil de la administración de este tema. Si él es invariante y mostrocontracting, entonces... La medida de n tiene que ser cero para cualquiera eta que sea límite de la medida eta k nunca estacionada. Es decir, si tiene uno, tres y cuatro, no puede tener dos. ¿Estás armando esta vez? Si. Entonces, tengo que ser honesto, ¿no? No anatómicas. No anatómicas quiere decir que no hay niños que tengan peso positivo. Para ser honesto, y eso sí es honesto, el caso en que sea anatómica es mucho más fácil. No voy a decir, no creo que tenga tiempo para decir mucho más, pero, crean en mí, es mucho más. La casa más difícil es cuando la administración es que sea límite. Yo podría seguir sin que no estábamos a hacer eso, pero no tiene que ser honesto hoy en día. Entonces, ese es el problema principal, y cuando los unicum tú, resulta que es sutil, porque no estoy diciendo que no puede existir una medida eta muy estacionaria, que ve, que satisfaga todo esto y que sea positiva en él. Sí que puede, seguramente que existe, pero tal medida no puede obtenerse como límite de medidas estacionarias, farra, mucas, etc. ¿Cuál es la intuición, intuición geométrica que después les dirigo un poco de cómo es la...? ¿Alguien tiene que decirme en qué horas son? No, acá es falta de intuición. ¿Sí? Falta de intuición. Yo no tengo razón. Falta de intuición. ¿Cuál es la intuición, la intuición geométrica que nos ha hecho creer en esto? A pesar de que Hustenberg y Kiefer no lo creyeron. La idea es la siguiente. Vamos a mirar lo que quiere decir esto de lo que está acá. Sobre todo uno, tres y cuatro. Tenemos un subespacio de él, que es invariante por toda la matriz. O sea, por casi toda la matriz. La propiedad de uno. ¿Qué quiere decir dos y tres conjuntamente? Supongo que tomamos a un vector cualquiera, una dirección cualquiera, cerca de él. Esta dirección. Lo puedo descomponer en una componente en la dirección de él, en una componente en la dirección... ...va a variar a una taja que esté claramente menor que la nomás. Lo que va a pasar es que la componente en la dirección horizontal va a crecer, va a variar a una taja que esté claramente menor que la nomás. ¿De acuerdo? El vector, mira, no están demasiado concentradas en la dirección. No podemos hablar de densidad. El primer intento es decir, porque la densidad es acotada. Pero no tienen densidad. No son medidas continuas. Lo que decimos es que si tomamos una densidad 1, acá, hay una valoración, una j superior uniforme para la energía. Y esto resulta, no lo voy a demostrar, pero resulta de esta propiedad de reducción en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo termina la prueba? Perdón, aquí también para cualquier beta le lembro. Eso es para cualquier beta. ¿Cómo termina la prueba? Bueno, supongo que la medida ya es específica. Entonces, se puede sumar una pequeña de singla U, pequeñita, de singla, tal que la medida de L es más que en la mitad de la medida de muro. Eso implica que la energía es la que la medida de muro. Así que, si la medida de L es más que en la mitad de la medida de muro, eso implica que la energía de la medida de muro es más que en la mitad de la medida de muro. que la restricción sea infinita la energía es un bicho muy raro al comienzo yo creía que si teníamos una medida y con una energía y tomamos una restricción la medida de un conjunto menor que la energía del sol podría disminuir pero no es verdad, aumenta, puede aumentar no es monofa si tomamos una vesita pequeñita de él de tal manera que él sea un átomo más la mitad de la masa total de U el lema dice que la energía es infinita por otra parte, aplicando este teorema a la sucesión que está acá y pasando al límite hay que verificar que se puede pasar al límite por el teorema tenemos que la energía que se da U es menor igual que C y aquí está la contradicción pero como sabes que puedes encontrar una u chiquita como en medio de... porque la medida eso es el siguiente problema la medida ya está en realidad la medida de la la $∀ la $∀ que hace la medida de la intersección casi la medida regular de hecho compactos de adentro entonces siempre podemos tomar una aunque el átomo no sea un átomo que nos parezca un átomo pesado en el ambiente es un átomo muy pesado una bicicleta suficientemente pequeña y por lo tanto eso hace que la energía y la restricción de esta a la vecindad se infinita por otra parte esta cuarta uniforme superior se puede pasar al límite y resulta que la energía es química y la constante se da la vea la vea que es lo que falta para terminar la administración esto lo voy a hacer pero lo voy a decir que tendría que ser una parte hablando del caso en un atómico y no existe pero es de alguna manera es un caso trivial esencialmente corresponde al siguiente si tenemos las matrices y conjugamos todas por un cambio de base por un cambio de coordenadas lo único que hacemos es deslocar las cosas si tenemos un átomo cada medida límite tenemos un átomo para esa perturbación de alguna manera en el caso anatómico se puede mostrar que es solamente ese tipo de situación un cambio de base y el otro es que esta teoría se hace en el espacio proyectivo porque yo tomé el espacio para él con dimensiones más grandes tenemos que trabajar en un espacio un espacio un poco raro por ejemplo para él de dimensión 2 no va a funcionar en las mañanas lo que hacemos es trabajar con como triángulo tripla tres elementos del proyectivo tres rectas y así pero la idea es la misma definir una energía para medidas en nuestro espacio y eso es fin una pregunta a ver el conjunto de medidas atómicas finitas son los puntos extremos de las medidas son son densos bueno ponderados entonces quiere decir que no puedes aplicar eso si cruzaste la parte atómica es más fácil pasar a un si ya posterior y sabes la continuidad es un poco hacer trampa porque ya posterior y sabes la continuidad no es una buena imagen de lo que pasa acá porque no estamos en el espacio de todas las medidas en el proyectivo ah ahí sí lo que quiero decir de verdad pero estamos hablando de medidas que son estacionarias ah no claro sí y puede que no existan porque no existan en general no existen medidas estacionarias atómicas para que exista por qué por qué el caso de una atómica es más fácil porque si tienes una medida estacionaria atómica esto implica que el atómico es un subespacio corresponde a un subespacio invariante por todas las matrices inmediatamente estás en el caso reducible y en el caso reducible pues uno reduce la dimensión de las rajas por eso es más fácil ah ok perfecto lo que quiero decir es casi totalmente nuestro un subespacio y una pregunta comentario y una una y una y una Yo no he pensado nada en hacer elección, pero no veo, seguramente que se puede avanzar, se puede hacer cosas, no hay ninguna parte que se utiliza realmente el hecho de que sea lineal, el hecho de que sea dimensión finita, sí, la compacidad se utiliza, pero que sea lineal no parece muy importante, y de hecho un estudiante mío está haciendo, digamos, una etapa muy preliminaria de esto, a nivel casi del pictograma de Furstenberg, entre los que se centra, para el grupo de diferentes filas del espacio, que creo que sí se puede hacer, no hemos pensado en eso en ningún grado. ¿Ya has aplicado esto a tus problemas con Javier y con Bonatti? Está a tiro de piedra, ¿no? Sí, es que estás haciendo un comentario interesante, sobre todo son los más jóvenes. Hace 15 años, más o menos, yo trabajaba con Javier Donismont y Cristian Bonatti, y ellos dos tenían un proyecto para estudiar las supensiones, las representaciones fundamentales. En Javier Donismont y Cristian Bonatti comprendió, de alguna manera que eso tenía que ver con, tenía algo en común con lo que intentábamos hacer en dinámica diferenciada parcialmente hiperbólica, En Javier Donismont y Cristian Bonatti se trataba de, de alguna manera de evitar el comportamiento neutral que tenemos en la dirección, contornar el comportamiento neutral que tenemos en la dirección central. Algo así, Chiri, Quispar, entonces, a partir de esa idea de Cristian, trabajamos conjuntamente Iniciamos un proyecto que consistía en vamos a librarnos de los exponentes de diálogos iguales a cero, ese es el objetivo, y tras 15 años estamos mucho más maduros, mucho más inteligentes, y otras cosas. Y comprendemos, de hecho, comprendemos muchas cosas. Y ahora mismo, para contestar a tu pregunta, estamos volviendo al proyecto, al contexto original, y a ver resultados. No solo Kriptirin va a ser hace 15 años, pero yo creo que son mejores, porque no creo que sea en verdad de ello. Si soy por aquí dentro de 15 años, le voy a apoyar a tu conferencia. No, no, querido, espero que no tarde tanto, ¿eh? Ya hay resultados de un dinámico diferenciable que utilicen este punto de vista lineal, entiendo que no lineal, pero seguramente que va a haber más en un par de ellos. Pero lo que estoy diciendo a los jóvenes es que a veces se tarda 15 años para que terminemos el ejercicio. Pero como tienen 15... Si, regresamos al caso, cuando hay, digamos, any matrices con probabilidades fijas, y si tomamos otra familia de matrices con las mismas probabilidades y multiplicamos, se ve que tu función es adjetiva, ¿no? Que muy plus es adjetiva, usted, por esta operación, no publicar las matrices y asignar las mismas probabilidades. ¿Cómo es el producto dotando la probabilidad común? Porque, por ejemplo, tenemos el producto... Tenemos este producto... No, 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 A1 por ello, luego A2 por ello, la N por ello, o sea, dos, tres, dos, 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 dos. Ya, entonces, asignar las mismas probabilidades, ¿no? No creo que exista ninguna relación, al menos no es de inmediato, porque… por ejemplo… ¿Pero? Digamos… No, 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 no... Exacto. Te da ganas de hacerlo. ¿Entiendes? Digamos… A1, B1… y después A2, V2… te da ganas de poner los As juntos y los dos juntos… No, no, eso lo intenté… No, que las magias generan un grupo libre, genéricamente para él, si él es mayor que dos, genéricamente generan un grupo libre. Entonces, pues, con caminazas hay actores en un árbol, ¿no? Ya eso no lo has visto, ¿no? ¿Qué pasa si perjunto el orden? O sea, tienes un árbol que codifica... ¿Por qué estoy mirando los problemas más groseros que uno puede plantear? ¿Qué haces? El primer teorema que define el lambda más es para casi todas las elecciones, incluso cambio de orden. Sí, exacto. El total es lo mismo. El lambda más no ve el orden. No ve el orden. Ah, perfecto. Ah, claro, bueno. Gracias. Además, pues nos agradecemos a Marcelo Suda. Gracias a la tática. Gracias. Gracias.